¿Qué tal amigos de TotalMotorTV? Estamos con mi buen amigo Artur Aragonés en Tarragona y no, no hemos venido a hacer una ruta de momento sino venimos a conocer el nuevo proyecto que nuestro amigo nos quiere dar a conocer Artur, primeramente enhorabuena y cuéntame estos tres proyectos alguno ya lo conocemos que estás lanzando hoy Bueno, pues primero de todo muchas gracias, es un placer siempre recibirte y esta vez pues muy contentos porque estamos en el nuevo espacio Eutiches que le hemos llamado Eutiches Garage Eutiches Garage es el nuevo proyecto que va a ser la sede de Eutiches y va a tener tres patas La primera va a ser dentro de la experience, dentro de lo que ya conocemos de Eutiches como es la Eutiches Bug, como es los viajes a Marruecos tenemos otros destinos muy interesantes como Filipinas, como conoces en Mongolia vamos a incorporar otros viajes también muy atractivos, siempre en moto después en Eutiches Garage va a ser la tienda de motos que nuestro slogan es vende tu moto vamos a hacer una tienda de motos para que todo el que quiera vender su moto de ocasión tenga un trato, el mejor trato posible económico y personal con nuestra experiencia de tantos años en motos y luego pues nuestro proyecto nuevo que me hace mucha ilusión después de tantos años de carreras, de competiciones, de Dakars y de toda mi experiencia en el mundo off-road que va a ser una escuela de conducción para motos trail para que todo el que quiera iniciarse en el mundo del off-road con su moto trail que entendemos que ahora pues es como que todo el mundo nos hemos descubierto pues que hay una segunda opción de circular en moto por pistas y hacer rutas más o menos largas conocemos que la Eutiches Bug off-road estamos haciendo eventos pues de 400, 300 y pico kilómetros pero claro hay mucha gente que nos atreve entonces intentaremos enseñarles desde el inicio cómo dominar su moto trail básicamente podemos hacer cursillos con neumáticos de serie cursillos básicos para saber pues cómo posicionarse la moto cómo controlar la frenada las subidas, las bajadas cómo estar a gusto y cómo no tener miedo o no tener esa ansiedad cuando encontramos una pista que a ver cuándo se acaba sino que al contrario, que podamos disfrutarlas y también otra ventaja que me comentabas es a lo mejor alguien tiene una moto de calle y no quiere meterla a lo mejor tiene una severa y dice oye esto no vas a tener también un servicio de alquiler de este tipo de motos exacto o sea nosotros vamos a tener motos alquiler en este caso pues ya disponemos de KTM 690 tenemos KTM 890 incluso vamos a tener alguna unidad de la 1290 para hacer pues trail de verdad o incluso hacer un mixto o un viaje ya en condiciones con muchos kilómetros con una 1290 y siempre pues asesorando y siempre yendo paso a paso para que podamos sentirnos cómodos en cualquiera de nuestras rutas que van a estar organizadas y en la escuela proponemos un curso básico de iniciación uno de perfeccionamiento para cuando ya habéis hecho el primer curso la primera salida y luego pues ya sería el experto pues ya con dificultades técnicas con más piedras con más cortafogos o caminos de dificultad para que el que ya pueda y le guste porque al final esto es como todo esto engancha entonces empiezas con dudas empiezas con con la incertidumbre de que si lo vas a saber hacer pero lógicamente no vamos a hablar para competir siempre vamos a hablar desde el ámbito del amateur el que quiere empezar y disfrutar de la moto y pues iremos gradualmente con todos nuestros eventos y con nuestros viajes cada uno escogerá su espacio Perfecto ¿Dónde están ubicados? y las formas de contacto porque creo que también has abierto una nueva página web todo eso para que la gente te empiece a contactar y empiece a exceder sus dudas y ver fechas y ver todo Bueno, nosotros estamos ubicados en Tarragona en el polígono Francolí Parcela 12 estamos en un espacio realmente muy acogedor tenemos los metros suficientes para albergar todas las necesidades que hasta el momento tenemos y luego tenemos un espacio de pista que está situado en una población cercana a Reus que se llama Alforja y allí pues tenemos una zona realmente privilegiada para hacer los cursos de conducción y para contactarnos nosotros pues muy fácil eutiches.com desde la web principal eutiches.com podremos ir a buscar los cursos los viajes el vende tu moto y tenemos pues también otras webs paralelas que es la eutichesbook donde todos los que se han inscrito a la eutichesbook la conocen bien esta web y luego eutichesgarage que sería pues para tasar la moto para saber qué moto nosotros podemos ofrecer a la venta o para poner en contacto al comprador y al vendedor de la venta de moto entonces desde la base eutiches.com encontraréis todo lo que necesitéis allí Perfecto Artur pues qué te parece si nos equipamos y vamos a hacer unas pequeñas tanditas una pequeña toma de contacto con esa pista y agradecerte de verdad que nos dedicas este tiempo y desearte no suerte porque la suerte es para el que no está preparado desearte mucho éxito en este proyecto Pues muchísimas gracias a vosotros Beto siempre es un placer a TotalMetereVisión que siempre está con nosotros y vamos vamos a la pista Bueno vamos Y ya estamos cambiados y listos y dime Artur dónde estamos Bueno pues mira estamos en las instalaciones de lo que será la EUTICHES School y donde realizaremos los cursos de conducción la verdad es que estamos en un lugar privilegiado al pie de las montañas de Prades a 15 minutos de la ciudad de Tarragona y tenemos las instalaciones necesarias incluso tenemos aquí al ladito un restaurante donde vamos a recibir a los a los participantes a los alumnos vamos a hacer un briefing vamos a hacer una intro con las explicaciones teóricas para luego entrar en materia y rodar con las motos y empezar a aprender Exactamente para este proyecto tienes unos colaboradores especiales que ya las estoy viendo háblame un poquito de ellos que han confiado en ti en este proyecto Bueno pues después de muchos años de relación con Benelli como bien sabes vamos a tener la moto del test driver la moto del monitor principal que en este caso voy a ser yo va a ser una Benelli TRK 502 a la espera de la ansiada 800 que también la tendremos y va a ser bonito el cambio y el proceso de conocerla y de hacer las clases con ella pero estamos con la moto muy válida con la TRK 502 luego tenemos la ayuda de la uniformidad y la ropa técnica de conducción del S2 y de los escapes es GPR que llevamos utilizando también muchos años en las Benelli y tienen un catálogo para todas las marcas y con ellos que han confiado en mí pues vamos a trabajar en la escuela y vamos a dar todo lo mejor de nosotros mismos para que todos los nuestros alumnos puedan mejorar y puedan disfrutar de su mototrail Finalmente ¿qué tipo de ejercicios van a tener aquí cuéntame un poquito el terreno para qué se presta y qué se puede hacer? Bueno lo básico sería empezar por por el equilibrio haciendo pues los conos saber exactamente cuál es la posición correcta para el offroad en el offroad es muy importante la postura de conducción reparto de pesos ir de pie freno de atrás y subidas y bajadas controladas para saber un poquito dónde está el límite de la frenada acelerar lo suficiente pero no demasiado y básicamente empezar desde desde el nivel más básico para que todo el mundo pueda tener sensaciones de control y que muy rápidamente mejore en su confianza en offroad perfecto y bueno que te parece si ya despedimos te agradecemos mucho la atención y nos vemos muy pronto porque vamos a venir a hacer un poquito de cursos y vamos a hacerle un seguimiento a esta escuela que creo que va a ser muy interesante estás invitado a un curso ya lo sabes y pues bueno esperemos que que todos los que nos vea el que tenga un mínimo interés en hacer un cursillo de conducción offroad confíe en nosotros y ahí estaremos pues para para que todo el mundo mejore y disfrutar muchísimo de nuestra moto muchas gracias perfecto pues que se equipe y vamos a darle mucho gas